Hola todos estamos en un tutorial de como tener minecraft 1.6 pirata y seguramente pensareis este es un tutorial como los otros no? pues no y bueno lo primero que tenemos que hacer es descargar este archivo que he subido yo, ya os dejaré el link en la descripción, lo descargamos una vez descargado lo pasamos al escritorio y bien aquí lo extraemos y aquí estas dos cosas bueno vamos aquí a ponemos a arroba no arroba hoy que digo %appdata % y vamos a enter la primera carpeta que es .minecraft pues la seleccionamos todas estas cosas es una carpeta de seguridad o algo así copia de seguridad .minecraft y todo esto hacéis así y lo movéis a la copia de seguridad esperamos bien y luego pasamos estas dos cosas aquí si no se os abre este archivo a ver si lo abrís vale abrir con country pues con java donde esta java what? bueno eh si no podéis abrirlo a ver yo quiero abrirlo con java donde esta? bueno mmm después de este fail tenéis que instalar si no se os abre pone program will exit okay okay Methodist bueno emm vais a esta pagina java.com es barra doload hmm después vamos ahee W es aesaw God 자�le welAL mmm oh flat se la anunció esto ya lo necesitamos bueno necesitareis la version 7 update 25 vale lo Le damos aquí a descarga gratuita de Java. Aceptar iniciar descarga gratuita y se descargará eso. Bien, vamos a pasar al escritorio. Una vez descargado. Bien. Y ahora esto lo ejecutamos. Sí. Aquí la vamos a instalar. Tardará un poquito. Si estoy así hablando abajo porque es por la mañana, están durmiendo mis padres y etc. Bien. 10, 9, 8, 7, 6, 7, 6. ¡Vamos! Bien. Bien. Cuando se descargue el instalador, tardará un poquito en abrirse. Esto ya no lo necesitamos. Aquí quitamos las otras cosas, ¿vale? Porque si no, se nos descargará esta barra y... ¿Cómo que no? Siguiente. Preparando la instalación. ¿Esto se va a ver? Sí. Bueno, yo lo voy a hacer por vosotros, ¿eh? Para que veáis cómo es. Bien, 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 bien. 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 Preparando para quitar. Preparando para quitar. Preparando para quitar. La, 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 la. Venga, ya. No me trolléis. ¿Puedes cortar esta parte? Bueno, chicos. ¿Qué pasa? Y... What the fuck? Vale. Estoy siguiendo... Bueno, vale. Aquí está instalando, ¿vale? Parece que me está trolleando para hacer el vídeo, ¿no? Porque cuando lo hice la primera vez me salió bien. Así que... Bueno. ¿Qué se me va a hacer? Venga. Como veis, esta, esta operación no tarda mucho. Con máximo uno o dos minutos. Pero tarda un poquito. Bueno. Java se ha instalado correctamente. Puede cerrar. Ahora vamos a... A la carpeta.minecraft. Que la tenemos por aquí. ¡Ole! Bueno. Eh... Verificar la versión de Java. Aquí la podemos verificar si está bien instalado o no. Tardará un poquito. Así que... Bueno. Sí. Y, bueno. Ya está. Está bien hecho. Ya podemos cerrar esto. Y ahora esto lo abrimos. Y ya nos saldrá esto, ¿vale? Ya nos funcionará. Bueno, pues vamos aquí a... Equipo. No. No, no, no. Por ciento. AppData. Por ciento. Como antes. Vamos a... La punto de Minecraft. Y ahora importante. Clicamos aquí. Botón izquierdo. Esto se nos estará seleccionando. Le damos clic derecho. Copiar. Bien. Y... Aquí no se puede hacerlo de clic derecho. Así que hace así. Control V. Ya se os pegará. Le damos a guardar. Y ahora... Pues eso. Abrirá. Username. Por name. Por name. Por name. Por name. Aquí tardará un poquillo. En ejecutar y eso. Vamos a ver. Que cargue. Vale. Eh... Aquí podéis seleccionar la versión. Ya podéis. ¿Veis? Aquí podéis. Re-release. Eso. La versión 1.5.1. Snapstock. 1.5.2. La otra es Snapstock. Para la 1.6. Y... La 1.6. Y luego. La 1.6.1. 1.6.2. O posterior. Bien. Le damos a... A esta por ejemplo. Y ponemos... Ah. Se nos estará descargando. Los archivos. ¿Vale? Pero mientras podemos poner nuestro... Nombro de usuario. Aquí está. No cambiéis esto. Esto no lo cambiéis. ¿Vale? Bien. Puede tardar un poquito. Esto por ejemplo. Aquí pone... This launcher is in early development. O sea que está en... Working progress. Más o menos. También está desarrollado del todo. Bien. Pues... Cuando está en rayita. Damos al play. Ahora... Otra en la rayita. Tarda más que el anterior. Es lo malo. Pero bueno. Aquí vemos que se nos han generado todas estas cosas. No nos hace falta. Pero... Si queréis... Si no queréis ir aquí a... AppData%... Programming. Punto Minecraft. Ejecutar el archivo. Podéis hacer así. Para acceso directo. Lo pasáis al escritorio. Ya está. Yo lo voy a poner aquí. Bueno. Pues como veis funciona perfectamente. Esto ya lo minimizamos. No lo quitéis. Bueno. Aquí. ¡Oh! Se me han perdido las cosas. Bueno. Mmm. Bueno. No las he perdido. Porque las tengo aquí. Pasamos nuestras saves. Si queremos... No queremos perder nuestros mundos. Aquí. Saves. Todo esto. Así. Bien. Y un otro... Esto hay también un truquito. Para que sepáis como va más rápido Minecraft. Como veis también ha cambiado el icono a la misa crafteo. Le damos aquí. Iniciar el humilitario de tarea. Vamos a buscar un java u ex. ¿Vale? El que esté más así ejecutando. Pues le damos aquí. Establecer fioridad. Y por encima de la normal. Así irá más rápido. ¿Vale? Esto ya podemos cerrar. Y como veis irá un poquillo más rápido. Esto ya lo tengo. Aquí voy a buscar las IPs que he tenido. Bueno. Vais a comprobar. Ahora mismo. Espera. 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 Bajo a bajo. IPs. Las tengo aquí. ¡Ah! Y... No, 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 no. Ah... Por ejemplo. Multiplayer. Por ejemplo. El hg.game.mov. Me está troleando un poquillo el teclario. Como veis. Es 1.5.2. Así que. La mayoría de las servers todavía están en 1.5.2. Así que. Tendréis que esperar. Por ejemplo. Creo. Que de AdPlayers. A ver. Si era. Juegosdelambre. AdPlayers.es. Creo que era. Sí. 1.6.1. Vale. Vale. Y nosotros tenemos 1.6.2. Por ejemplo. Voy a... Os voy a enseñar como es un poquito. ¡Wah! ¿Qué es esto? Vale. ¡Lol WTF! Vale. Vamos a hacer una cosa. ¿What? ¿Qué pasa aquí? Vale. Options. A ver. Esto lo voy a poner a mi Cristo. A ver si. Pues mira. Me va bien aunque esté grabando. Pero que... A ver. Por ejemplo. Vamos a poner esto en... Fistful. 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 Así. Y... Timeset D. Así. Bueno. Aquí están los caballetes que estaba haciendo pruebas. Por ejemplo. A ver. A ver. A ver. Mis caballos. Aquí. Mi burro de carga. A ver. Vamos a montarnos. Así. ¡Wiii! Y si hacemos E encima suya le podemos poner la silla. Y al burro no la podemos poner la armadura. Pero a los caballos sí. Y aquí pues. Si le ponéis un cofre. A ver. Ejemplo. A ver. Esto me lo voy a dejar. Eso también. Eso también. No. Esto no. Esto por el caso. Bueno. A ver si nos sale un burrito. Un burrito. Burrito. Vale. Aquí. Burrito. Y cogemos un cofre normalito. Aquí. Le ponemos el cofre. ¿Cómo no? Ah. Primero le quedo mal. Primero le damos. Ay. Contre. Emociones. Vale. Vamos así. O. Lo montamos. Le damos. WTF. A ver. Tien. Me está costando. ¿Eh? Toma. ¿Cómo no? A ver. Toma. 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 No quieres. No. No quieres. No quieres. Mi querido. Toma trigo. Toma manzanas. ¿Qué quieres? Jolín. Bueno. Parece que ya se lo puedo poner. Sí. Sí. Bueno. Pues le ponemos así el cofre. Cuando lo tengamos tomado. Y luego lo montamos. A ver. Así. Y ahora podemos meter cosas. Le ponemos la silla de montar. Así. Y ya está. Ya la podemos manejar. Agua. 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 Este corre más que el caballo. Este diamante. Estaba así probando con las vallas. Mira. Agua. Agua. Y luego si lo ponemos abajo. Pues. Agua. Agua. Y bueno. No os voy a enseñar nada más. Solo tiene algunas cosillas más. Y ya. Descubrí. Vosotros. Así que bueno. Espero. Que os haya servido. Este tutorial. Agua. adiós